Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxero 2 y hoy estamos en un nuevo video que os encontremos aquí en mi serie de Deltacraft Bueno, nuestra serie porque esta es una serie con youtubers y estamos en el primer episodio, de acuerdo Antes de nada quiero aclarar que si veis que todo está muy avanzado es porque el server ya lleva una semana, vale, ya lleva una semana abierto El problema es que yo no me he podido conectar porque no he tenido internet, así que bueno, pues por eso vais a ver todo tan avanzado Así que para poderos poner un poco en contexto, me ha parecido buena idea hoy haceros un poco un tour por la base que tenemos yo y mi equipo, vale Que seríamos Ronin, Silas y Zarzig, entonces nada, este sería un poquito mi equipo, vale, básicamente que compartimos granjas y ítems y todo Y os voy a estar enseñando un poquito lo que han hecho, todo evidentemente está muy a medias, pero yo creo que puede estar guay para que lo veáis Y así la gente que no mira los directos y tal, que voy a estar subiendo esta serie mucho en directo y tal Para la gente que no los mira, pues a lo mejor que se entera un poquito de lo que está sucediendo en mi entorno, no? No vamos a mirar las demás bases, evidentemente, porque son bases de los demás, vale, y bueno, si quieren hacer un tour que lo hagan ellos Pero bueno, supongo que Ronin sobre todo, supongo que ya habrá hecho algún otro tour de la base y tal Supongo que ya habrá enseñado algo, así que voy a enseñarlo yo un poco todo lo que han hecho Así por encima para poder ver un poco con qué staff iniciamos, no? Así que venga, let's go Bueno, lo primero que encontramos es este Vale, este es este camino, base de Ronin y pone casa, Hielo, Dakai, Miko, que son para allá, vale? Y gran heart rate, Hielo, no usar, que es, bueno, para allá Está bastante guay que haya usado esta estrategia para dividir caminos, porque al menos así se puede acceder a una misma casa desde distintas coordenadas, no? Desde distintas direcciones, así que nada, primero todo el cementerio de Wither, gente Aquí como era de esperar, básicamente lo único que hacen es spawnar Wither, vale? De momento no se ve demasiado destruido, creo yo A ver si podemos dar una vuelta por aquí No lo veo espacial, bueno, esto sí Pero aparte de eso, lo demás lo veo bastante normal Aquí es donde spawnan los Wither, se los matan, vale? Muy bien, como estáis viendo, el camino va con Soul Sun, vale? Ronin me ha dado unas botas con Soul Speed No me las puedo quitar porque tiene mi maldición de vinculación Y me las puse y yo pensaba que me las iba a poder quitar, pero bueno Así que nada, una F total, pero vale Lo primero que vamos a hacer va a ser mirar un poquito la base que tenían montada, no? Muy bien, pues ya estaríamos en la base Y atención, atención, lo primero que encontramos es un generador de basalto, vale? Lo vamos a ver ahora así rápido, si todavía es un momento Es un generador de basalto que, mirad, voy a haceros un favor Y os voy a poner un timelapse para que veáis un poquito como funcionaba Perfecto, venga, prosigamos por favor No sin antes apagar la granja Muy bien, pues esta sería la base Estamos viendo que, bueno, pues han construido este portal así bastante bien decorado La verdad Bueno, este pequeño camino así tonto Y nos encontraríamos un poquito la zonita de aldeanos, vale? Todos estos aldeanos evidentemente están a una esmeralda, vale? O sea que están zombificados ya Lo cual me mola bastante Ya que, bueno, es como se tiene que hacer, no? Pero, yo que se Tenemos también estos dos aldeanos, vale? Este te da las zanahorias doradas Que aquí es de donde sacamos básicamente todos la puta comida Y luego tenemos este otro que básicamente pues te da armadura y ya está, vale? Esta sería mi armadura por si a alguien le interesa, vale? Exacto Una puta mierda Bueno, menos las botas que me las dio Ronin Entonces, nada, como veis está decorado con cabezas de Wither Luego os enseñaré el porqué Todos estos cofres están llenos de mierda, vale? En plan de basura, de cosas restantes Como veis somos gente muy ordenada Ahora os contaré también por qué no ordenamos una mierda Y básicamente el loot chetado es este, vale? Bloques de portal, vale? Tres estrellas del inframundo Sesenta y dos beacons Estas calaveras de esqueleto Wither, vale? Son poquitas, son poquitas la verdad Y pues nada, este sería un poquito todo el staff que tienen de momento La mierda Y vamos a empezar el server hace nada Este es el staff, vale? Bloques de oro que básicamente los han conseguido de la ranja de oro Y ya estaría Los lingotes de netherite que los voy a dejar aquí Los farmeé yo, pero al fin y al cabo somos un equipo Así que va de eso Sé que no voy full netherite Pero es que con la armadura que llevo tampoco es que me valga la pena, ¿sabes? Entonces, muy bien Pues este sería un poquito todo lo que hay, vale? Aquí en esta zona de cofres Tenemos esto por aquí, vale? Este aldeano que también nos intercambia, pues eso, tradeos Aquí se está montando un poquito una zona de trading hall Pero de momento no han hecho prácticamente nada Aquí hay un intento de generador de basalto, como estamos viendo Vale? Cosa que ya deberían destruirlo porque ya tienen uno Pero, ya tienen uno Pero supongo que, yo que sé Lo habrán hecho para decorar algo momentáneo o algo Luego tenemos esta granja de ovejas Que no sabía que existía, sinceramente Pero telita lo que produce, no sabía que existía Y pues nada, una granja de ovejas simple No sé por qué han usado raíles propulsados Supongo que tienen más exceso de oro que de hierro Supongo que por eso será Esta granjita bastante simple Bueno, es el cultivo de chorus fruits Que nunca está mal Una granja cerotic de caña de azúcar Vale? De las de toda la vida Esto lo descubrí yo el otro día Bueno, no yo, en plan Estuve viendo mecanismos y lo descubrí Como yo como persona, ¿no? Lo aprendí Es como un reloj cerotic que haces así Y directamente, pam Reloj cerotic No hace falta ni colocar antorchas de redstone Ni nada O sea, ¿veis esto? En plan, si desactivo esto, evidentemente Deja de funcionar Pero si activo esto, sigue funcionando ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Vale, os lo cuento Vale, no Bueno, sí, os lo cuento Venga Tú activas la palanca ¿Vale? La señal de redstone se envía aquí Tiene 15 de potencia Muy bien Se va restando la potencia Llega aquí Y, claro Tiene esta potencia Llega aquí Como esto está en modo... No sé cómo se llama Pero bueno En modo substracción creo que se llama Pilla esta potencia Y la resta con esta De tal manera que se apaga Porque hay cero potencia ¿Qué pasa? Que al haber cero potencia La palanca vuelve a activarlo Y por eso se produce esto Y he roto la granja Porque soy retrasado Pero espérate un momento Pues ya estaría reparada Básicamente Muy bien Pues ahora sí que sí Ya está reparada Y... Eh... Muy bien Pues ahora sí que está solucionado Oh... Por favor Bien Y bueno Básicamente Esto es una granja Cero tick ¿Vale? Que básicamente Lo que sucede aquí es Ese agua Como veis Se está quitando Y se está poniendo La puta madre Dame esto Se ha roto por tus botas ¿Eh Ronin? Que conste tío Que se ha roto por tu culpa Bueno pues a lo que iba Esta granja Básicamente lo que hace Es Este agua se quita Y cuando se quita Este agua Se coloca ese de ahí Esa de ahí ¿Vale? Es esta de aquí ¿Vale? Esta es la que se coloca Cuando esa se quita Y básicamente Esto hace que se actualice Se vaya actualizando esto ¿Vale? Y se genere Pues eso La granja cero tick Se vaya actualizando La caña de azúcar Y se genera ahí El cero tick Entonces Nada Básicamente Esta es la producción ¿Vale? No es que haya estado afegada Ni mucho menos Esto es lo que ha producido ahora Y pues nada Simplemente para enseñaros un poquito Esta sería un poquito La base inicial ¿No? Aquí arriba Están haciendo un ítem sorter Que no sé si lo puedo enseñar Creo que sí Porque bueno Lo vi en streaming O sea que tampoco Creo que suceda nada Pero bueno Este sería un poquito El ítem sorter Que están haciendo ¿Vale? De momento bastante guay todo Sinceramente Me muera mucho La estética Que están escogiendo Vaya Sobre todo Tema Usar basalto Y tal Y irlo combinando Con lo que sea Es que el basalto Combina con absolutamente todo Y pues nada Este sería un poco El ítem sorter Estaría guay Poderlos ayudar con esto Porque Es bastante simple Es tedioso Pero cuatro manos Mejor que una ¿No? Además como veo Que hay cuatro caminos Supongo que tienen pensado Pues hacer eso Cuatro caminos Sería la leche Poder tener todos los ítems De Minecraft O prácticamente todos Los ítems de Minecraft Este que hables Muy bien Pues vamos a ver Un poquito Las demás cosas Que han ido haciendo Gente Granja de oro ¿Vale? Tienen aquí una granja de oro Hay bambú plantado No sé si es que lo necesitan O algo Pero tienen aquí una granja de oro ¿Cómo se activa? Le damos aquí Vamos para el otro lado Y le damos también Y se activa Es una granja de oro Que en teoría Su intención es que sea De 36 portales No sé cuántos llevan De momento Pero de momento Esto es un poquito Un poquito la granja Ahora vamos a desactivarlo Porque ahora La verdad es que no lo necesitamos No necesitamos Que nos bajen los frames No, gracias Pero bueno Estoy contento Porque mi PC Al menos lo soporta Bastante bien Sinceramente De activamos esto Muy bien Voy a dispanear los moves Un momento Y aquí como si nada gente Muy bien, perfecto Bajamos por aquí Y lo que nos encontramos Sería un poquito pues La zona del matadero Por así decirlo ¿Vale? La zona de matar a los enemigos Aquí se conseguiría Un poquito la experiencia Si el jugador Que mata a los bichos Bueno Que lanzó Los terrientes Perdón Está cercano Aquí abajo Tendremos un poquito Lo que vendría a ser El almacén ¿Vale? Llega hasta ahí abajo Como veis El almacén Creo que no se divide No se divide Se guarda todo junto Esta sería La zona de aldeanos ¿Vale? Absolutamente todos Son clérigos Con la esmeralda Todos los que estáis viendo Por lo que veo Lo quieren hacer hasta el final Pero bueno Claro Tampoco tiene la granja hecha del todo Así que nada Todos estos son clérigos Absolutamente todos Y pues esto sería un poquito La granja de oro ¿Vale? Está súper bien En plan Es un proyecto muy grande Que aún está por terminar Porque su intención Como he dicho Es que llegue a 36 portales Y me mola mucho La idea que han tenido Para hacer esto ¿No? Han seguido Temática roca negra En el interior Y en el exterior Pues nada Simplemente No es que se hayan complicado demasiado Lo cual está perfecto Porque al hacer proyectos Así tan grandes Pues el complicarse Simplemente hace que Tardes más Y más Y más Y al final Tardas más en hacer eso Que Bueno En decorar Que hacer el proyecto en sí Y lo sé porque lo hago Entonces es bastante triste ¿No? Pero bueno Veo que aquí Al menos en el exterior No se han complicado demasiado Está súper bien O sea Eso lleva un montón de curro ¿Vale? Ya solo la construcción Ya debe llevar un par de horas Pero ya sin tener en cuenta La construcción Bueno Mejor no pensar ¿No? Mejor no pensar en el tiempo Que les ha tomado esto Granja de aldeanos ¿Vale? Esta granja básicamente Pues nada Este aldeano Y estos dos aldeanos Y básicamente Se reproducen ¿Vale? Esto De lo que va la granja Me encanta estar Destruyéndolo Absolutamente todo Constantemente Muy bien De esto es lo que va De lo que va la granja Y nada De aquí supongo De donde sacan La mayoría de los aldeanos Los aldeanos entran Por el portal Y se caen Pues aquí dentro Se caen aquí dentro ¿Vale? Venga Vamos a ver La granja de hierro Pues esta sería La granja de hierro ¿Vale? Como estamos viendo Han usado Bloques bastante primarios ¿Vale? Excepto la roca negra Los demás están bastante Bueno La roca Y la diorita pulita Bastante pues eso Primarios Y básicamente Bueno Esto lo hizo creo que Ronin ayer en directo ¿Vale? Justo ayer Tenemos aquí Todos los aldeanos Y básicamente Pues los Iron Golems Se spawnean Tal que aquí ¿Vale? Como estamos viendo Antes se ha spawneado uno Que estaba muriendo Pero bueno Básicamente tenemos Los aldeanos aquí Y esto no sé qué es Que lo estuvo Ya haciendo Ronin Diréis que atento Estabas al directo ¿No? Sí, efectivamente Vale Entonces Vale Esto es Una granja de pescar ¿No? Sí Me cago en todo Soy roto ¿Sabes algo que me pasa? Bueno Todo mi staff Me lo han dado Por cierto Bajamos ¿Hay aquí? Sí, es una puta granja de pesca Pues perfecto La verdad Así Al menos obtenemos Bastante Bastante recursos Así que perfecto Pero bueno Como veis aquí Se ha spawneado un Iron Golem Venga Y aquí va a parar Un poquito El Iron ¿No? Perfecto Me voy a coger Tres de Iron Para craftearme Luego un cubo Así que nada Esta sería un poquito La granja de oro Que está perfecta La verdad Está bastante bien Pues vamos a volver al portal Y pues vamos a ir ahora Un poquito A la zona que les habrá llevado Seguramente más curro ¿Vale? Que es toda esta zona Que es básicamente De eslavear ¿Vale? Básicamente como estáis viendo Hay zonas que todavía Hay que eslavear Pero es que este No es el punto de spawneo Como veis La gran mayoría Está todo eslaveado Por no decir que Prácticamente todo Ahí falta Ahí debajo Falta un hueco Ahí faltan huecos Pero no sé si llega Hasta aquí el spawneo ¿No? Yo creo que no Entonces la granja esta Básicamente lo que consiste Es Si me permitís Vamos a hacer esto de que así ¿Vale? Muy bien Básicamente esta granja Lo que hace es Spawnean aquí los mobs Y lo que hacen los mobs Es ir cayendo Entrar en esos bloques de portal Ahora mismo no sé Por qué no está spawneando nada Pero bueno Básicamente lo que hacen los mobs Es spawnear aquí ¿Vale? Y caer en el bloque de portal Y supongo que Bueno Aquí tenemos El netherfort ¿No? El netherfort original Lo cual está perfecto Como vemos Yo creo que sí que lo han eslaveado todo ¿Eh? Porque no veo ningún mob Yo creo que sí que lo han eslaveado todo Y pues básicamente Es cuestión de Quedarse aquí AFK Y pues nada Te pones aquí Te esperas a que se generen mobs Y Y se van generando ¿Qué pasa con los mobs? Bueno Pues una vez se meten por el portal ¿Vale? Lo que sucede A ver si puedo colocar Un enderpeg correctamente ahí Vale Tomar por culo ¿Vale? Muy bien Acabamos de salvar nuestra puta vida Entonces básicamente Lo que pasa es Que cuando un mob Entra en el portal ¿Vale? Nos vamos a entrar por aquí Esta Esta granja es de dos jugadores Por cierto Muy bien Muy bien Es bastante peligroso Entrar aquí Hay que decirlo Por Bueno si entras por primera vez Pero bueno pues eso Un mob entra en el portal Cae Cae ahí Y tú estás aquí Pues matándolos ¿No? Aquí ahora mismo hay un hueco No entiendo el por qué No entiendo el por qué Pero si me permitís Por seguridad De los demás jugadores Vamos a hacer esto de que sí Y vamos a colocarlo Porque es que si no Esto va a ser un suplicio Vamos Que flipas tío Hacemos así Hacemos así Más cómodo ¿No? Vale pues nada Aquí este Supongo de donde consiguen Un poquito todas las calaveras ¿No? Ahora mismo No es que me pueda quedar AFK ¿Vale? Porque no podemos ver un poquito La producción Ya que se necesitan Dos jugadores Pero bueno Esto sería un poquito Esta otra granja Así que pues nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Este primer turno Por lo que vendría a ser La base Para poderos poner un poco En contexto en los futuros vídeos Y que veáis un poquito El progreso Porque si no Pues se os va a hacer Muy complicado Me encanta que de ahí Hayan cogido lava Entonces además que Bueno Yo os voy a dejar Con esta imagen Así para terminar el vídeo Para que veáis un poquito Cuál es la forma De esa lava ¿Vale? Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Seguramente le haya metido Bastante edición Espero ¿Vale? Si no soy un puto vago Entonces nada Bueno Quería deciros que al final No he sido un puto vago Y he estado editando esto Hasta Son las 2 de la mañana Y no sé si voy a estar más rato Pero bueno Simplemente aclararlo Porque mi yo del pasado Es gilipollas Saludos Os dejo con la forma De esta lava Gente Así que nada Con esto me despido del vídeo Venga Ahí estamos Perfecto Interpretad lo que queráis Venga Chao Esto por aquí ¿Vale? Este aldeano Que también nos intercambia Pues eso Tradeos Pues eso es lo que queráis ¿Vale?